Yo quiero saber Dónde está, dónde está, dónde está La chica del baile que conocí La chica del baile que fue mi amor La chica del baile que conoció La chica del baile que fue mi amor Pero una noche me traicionó Bailando, bailando con otro amor Y yo no puedo olvidarme De mí, de mí, chica del baile Música La chica del baile que ya se fue Hacer el amor Música 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 La chica del baile que conoció La chica del baile que fue mi amor Música Pero una noche me traicionó Bailando, bailando con otro amor Y yo no puedo olvidarme Bailando, bailando con otro amor Y yo no puedo olvidarme Bailando, bailando con otro amor Y yo no puedo olvidarme Y yo no puedo olvidarme Y yo no puedo olvidarme Se fue, se fue